Estados Unidos. Guión en el parque del Golden Gate, en San Francisco, los visitantes, han descubierto una misteriosa puerta miniatura en un árbol. Sarah Bacon, editora de un portal web, dijo que cuando ve la puertecilla piensa en la palabra, deleite, y afirma que, cuando la gente habla de cruzar la pequeña puerta, eso hace su día un poco más feliz pues es algo inesperado. Fue el portal web de Sarah el que dio la primicia de la misteriosa puerta en el árbol a principios de marzo. Luego otras publicaciones retomaron la historia y de repente las personas empezaron a llegar al parque para ver por sus propios ojos el mágico lugar. Ahora los visitantes han empezado a dejar notas pidiendo que se cumplan sus sueños, mensajes de amor, entre otras cursilerías. Ellos piensan que se trata de la casa de algún duende o la entrada a un mundo mágico. Creo que esto une a la comunidad, afirmó una joven que visitó la puerta en los últimos días. Por su parte, Andy Stone, encargado del Golden Gate Park, parque del Golden Gate, declaró que por el momento no hay planes de remover la puerta de los duendes.